¿Le duele el hombro? ¿Ha ido al especialista y le han dicho que le roza el tendón sobre el hueso que está arriba y que hay que limar el hueso y que así se le va a resolver el dolor? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el síndrome subacromial. Soy el doctor Santiago Arauz, jefe de la unidad de hombro de la clínica Centro y quería un poco desmitificar lo que se llama el síndrome subacromial. ¿Desmitificar por qué? Pues bueno, digamos que esa situación que hemos planteado la vemos todos los días en la consulta. Muchos pacientes que les duele el hombro, a una gran mayoría de ellos cuando van a la consulta les dicen que su hombro le duele porque se está rozando el tendón con el hueso que está arriba que se llama el acromion y que hay que hacer una operación para limar el acromion. ¿En qué se basa ese fundamento? Pues se basa, ya esta síndrome se describió hace más de 50 años por un doctor que se llamaba el doctor Nier muy conocido porque también inventó las prótesis de hombro y bueno, pues tiene su parte de fundamento pero lo que está pasando hoy en día es que claramente hay un abuso de esa indicación es decir, se está simplificando mucho y a casi todos los pacientes que les duele el hombro pues de alguna manera se postula que ese es el mecanismo digamos que está tan arraigado en los profesionales tanto médicos como fisioterapeutas y profesionales sanitarios que se está abusando de ese diagnóstico. Entonces lo que queremos alertar aquí es que aunque ese diagnóstico pues puede ser real en algunos casos hay que ser mucho más fino a la hora del diagnóstico de la patología del hombro y que no todos los hombros dolorosos los podemos meter en ese cajón desastre o en ese saco que es el del síndrome subacromial. Es muy fácil que cualquier paciente que le duele el hombro y que le duele una parte del recorrido del hombro que se llama el arco doloroso normalmente desde esta posición a esta posición pues se piense que ese mecanismo está produciendo ese roce e incluso se postula que por esa fricción o rozamiento los tendones se rompen pero la realidad es que cada vez hay más evidencia científica que ese no es el mecanismo por el que se rompen los tendones del hombro en concreto el supraespinoso. Es mucho más complejo que esto la patología del hombro pues no se conoce con toda precisión los tendones de mucha gente se van rompiendo con la edad sin una clara relación con ningún traumatismo, caída o golpe pero explicar que eso es por fricción y que si vamos a limar el hueso se va a evitar que el tendón se acabe rompiendo simplemente es falso o sea no podemos postular ese mecanismo porque hay bastante evidencia y trabajos cada vez recientes y más rigurosos que lo contradicen digamos que en el mejor de los casos pues bueno algunos pacientes que tienen dolor de hombro sí que pueden beneficiarse de un tratamiento que se llama cromioplastia pero incluso eso hoy está un poco cuestionado entonces lo que queremos enfatizar es que bueno cuando un paciente tiene dolor de hombro pues hay que por supuesto hay que bueno si es un dolor importante y lleva más de dos o tres semanas pues hay que consultar mejor con el especialista y bueno hay que explorarle hay que preguntarle cómo es el dolor hay que preguntarle sus antecedentes y hay que hacer pruebas diagnósticas y hay muchas patologías que pueden producir dolor de hombro incluso aunque no estén en el hombro patología cervical patología regional de la zona de la escápula y entonces hay una gran mayoría de pacientes que tienen dolor y no tiene esa causa hay que ver si está rígido si tiene calcificaciones hay que hacer pruebas y hay que bueno tratar de evaluar en profundidad ese hombro y en algunos casos puede ser que sospechemos un síndrome sudacromial que normalmente se caracteriza por un dolor que está en la cara externa del brazo que sucede con los movimientos típicamente los movimientos con el brazo en separación las rotaciones, ponerse la chaqueta llegarse a la espalda meter el tique del parking en el coche en esas situaciones puede producirse dolor incluso al dormir sobre ese lado y normalmente si hacemos unas pruebas diagnósticas y no hay una rotura del tendón pues puede que sospechemos ese cuadro que se llama síndrome sudacromial pero el primer tratamiento no debe ser quirúrgico debe ser siempre conservador se ha visto que los pacientes que sospechamos que tiene ese síndrome sudacromial o de pinzamiento o también llamado impingement normalmente mejoran con un programa de ejercicios y siempre hay que intentar eso es decir que cuando el paciente tiene esa sospecha clínica antes de proponerle ninguna cirugía pues le tenemos que proponer un tratamiento de fisioterapia consistente en hacer medidas para el dolor para las contracturas que suelen acompañar al proceso y luego un programa de ejercicios es típico el paciente pues haga eso y te diga bueno yo ya he ido al fisio y no me ha servido de nada pero si profundizas un poco a lo mejor han ido 10 sesiones a fisioterapia les han puesto pues alguna medida para el dolor magnetoterapia, ultrasonidos, onda corta o cualquier medida para el dolor pero ha sido muy corto y no se ha acompañado de un programa de ejercicios para considerar que la fisioterapia no es eficaz el programa de ejercicios tiene que tener una duración mínima de unos 2 o 3 meses eso no significa que el paciente no debe estar yendo al fisio 3 meses pero si que debe instruirse en unos ejercicios que se llaman excéntricos que habitualmente se hacen con unas bandas elásticas y esos ejercicios para descartar su eficacia tienen que haberse realizado durante unos 3 meses nosotros le explicamos al paciente si tu te apuntas al gimnasio y vas 10 días pues no va a haber ningún cambio pero si quieres obtener algún cambio en cuanto a fortaleza pues tienes que tener una cierta continuidad y durante 3 meses entonces si el paciente hace ese programa de ejercicios durante unos 3 meses y después de ese tratamiento no hay ninguna eficacia entonces ya podemos decir que a lo mejor hay que dar un paso más y hacer otros tratamientos incluso antes de la cirugía probablemente es más razonable poner alguna infiltración para el dolor no hablamos de muchas pero poner una infiltración es muy razonable si el paciente no ha progresado en 3 meses ya solo después de ese periodo digamos de tratamiento rehabilitador durante al menos 3 meses al menos una infiltración si el paciente sigue con muchos síntomas entonces puede ser que sí que necesite una operación que se llama acromioplastia y bueno esos pacientes probablemente van a mejorar después de la cirugía pero tiene que haber ese orden en esa digamos secuencia porque si no estaríamos claramente sobreindicando cirugía operando a muchos más pacientes de los que realmente lo necesitan sabiendo que muchos de ellos podrían mejorar sin cirugía y bueno simplemente quería alertar sobre el abuso hoy en día de la indicación quirúrgica en pacientes diagnosticados quizás en exceso de síndrome subacromial y que bueno pues que algunos pacientes sí que pueden acabar necesitando cirugía pero que una gran mayoría de pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento conservador no quirúrgico